...de la única mujer que iba adentro de la camioneta, que dicen que es la corista del grupo del Pepo. Aquí están algunos detalles de esta declaración. La corista Romina Candia dijo que el Pepo consumió alcohol mientras manejaba. Esa es parte de la declaración. Dijo que el Pepo paró en un kiosco a las 11 de la noche a comprar vodka, jugo y agua. Además, agregó que ella preparaba los tragos y él le pedía de tomar. Dijo que ella hacía los tragos livianos y él le decía, ¿qué me das? Agua, le preguntaba mientras estaba manejando. Es muy, muy fuerte la declaración porque cuenta lo que pasaba en la camioneta mientras estaban viajando. Además, contó que en un momento se perdieron y usaron el GPS para volver a la ruta. Estamos hablando además de una noche muy complicada en cuanto a lo meteorológico en la zona por donde iban. Una declaración, Mariana, que decíamos muy, muy fuerte y que termina de complicar aún más la situación del cantante. Sí, sin dudas, Mario. La verdad es que hasta ahora es el testimonio que más lo complica, pero además porque da cuenta de hasta ahora la duda que se tenía, si él venía efectivamente tomando alcohol o no. De cualquier manera, más allá del testimonio, que es importante, sin duda, la perilla toxicológica va a ser fundamental y va a terminar de corroborarlo o de poner un velo de duda, por lo menos en el testimonio, si llega a salir negativo. Claro.